¿Eres de los que estudia a tus rivales antes de salir a la competición? Pues esta es una técnica que te va a ayudar para llegar con mucha más confianza a esa competición. ¿Por qué? Porque una vez que te enfrentes contra ese rival, ya vas a saber cómo funciona, qué se le da bien, qué no se le da bien, ¿vale? Con quién ha ganado, con quién ha perdido. Actualmente, con toda la tecnología que tenemos, con internet, con YouTube, con todas las webs, las aplicaciones que... Puedes estudiar a tu rival a fondo, ver partidos suyos, ver los resultados, ver con quién se ha enfrentado. Y eso te va a dar muchas pistas para que cuando llegues a él a jugar, ¿vale? O a correr o la competición que sea, vayas mucho más cómodo porque no te sorprendan esas fortalezas que él tiene, ¿ya? Las has estudiado incluso, pues, con tener tu plan para cómo contrarrestarlas. O esas debilidades que crees que él tiene, pues, cómo puedes ahí atacarlas, ¿vale? Por ejemplo, en una carrera, una anécdota que yo tuve es con un alumno y rival, estábamos corriendo una carrera de montaña y justo en la zona que estábamos bajando, él estaba detrás mía. Pero hizo una mala planificación porque ahí justo yo estaba, era muy empinada y tenía que poner el culo al suelo. Mis rodillas estaban sufriendo y no podía dar más de sí. Me estaba reservando para cuando pudiera correr. Y él, en lugar de adelantarme, pasarme y luego ya correr en la zona más buena, porque estamos hablando de una carrera de montaña, de una pista con muchas piedras, pues, se esperó hasta llegar a la zona donde se podía correr, a esa pista. Y ahí, claro, ahí estábamos en las mismas condiciones o incluso yo estaba un poquito por encima de él. Y al final, fuimos corriendo a toda pastilla y le saqué tres segundos en esa carrera. Mientras que si hubiera tenido una mejor estrategia, se hubiera acordado de cuáles eran mis puntos débiles y cuáles mis fuertes, seguramente me hubiera pasado y yo no hubiera sido capaz de pasarle. Cuando voy a las competiciones de badminton, también estudio a mis rivales y le digo a todos mis alumnos que los estudien, para que luego vayan precisamente con más familiaridad, con menos estrés, con menos incertidumbre de lo que te vas a encontrar. Y así vas a ir mucho más cómodo, mucho más confiado, con tu plan establecido, ya hecho, y luego ya, aunque tengas que ajustar ciertas cosas, como siempre hay que ajustar, pero ya no va a ser hacerlo todo desde cero. Así que estudia a tus rivales y ve a por ellos en competición a ganar. Saludo, pasa buen día.